Tengo una data que te interesa, que si no me escuchás puede ser que la pierdas. ¿De qué se trata? Te lo digo con una sola condición, Lautaro es intocable. Vos y Lautaro, ¿cuánto que te importa? Yo pensé que habías sido algo pasajero nada más. Yo te puse condiciones y vos las aceptaste. Acepté que se quedara toda esta gente trabajando acá, no las iba a dejar en la calle, ¿no? No, pero lo demás, no. No hay nada, entonces, ¿qué? No puede ser, ya está, no hay nada más. Porque ya está, que no, si son los mismos hijos que estaban ayer, son los mismos, mirá. ¿Quién te dijo que estaba el material ahí adentro? Se dieron cuenta, se anticiparon, eso pasó. Este pañuelo, Uribe, puede servir para tu muerte. De casualidad, pero escuché que querían hacer con la casa de su padre algo. ¿Qué querían hacer? Poner una casa de citas con mujeres de la calle de la noche. No te puedo creer. Y la vas a firmar, porque si no todo el mundo se va a enterar de cómo te divertiste anoche en la mansión. ¿De acuerdo? ¿Usted aceptó plata de los Uribe? El padre de Lorenzo lo sabía, Lorenzo lo sabía, son todos una mierda. Lorenzo lo va a pagar y con su vida. María Herrera se llama. Sí, María Herrera se llama, sí. ¿Terminó? Sí, terminó, papá, sí, yo lo terminé. ¿No lo viste más? No. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malvaridad. ¿Cómo lo que haces? Sí, sí, sí. ¿Sabes que no tengo permiso para ver eso? ¿Me voy a callar, por favor? Dame la arma, mordo, dame la arma. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame la arma, no, no! ¡No, no, no! Y después de los bancos vas a pagar la cuota del club Pero primero vas a los bancos Sí, 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 ya está clarito Pará, ¿qué dijiste? ¿Eh? No, le estoy dando la ruta al cadete No, no, pero el pago del club se tenía que hacer antes del mediodía Sí, pero el cadete es de la empresa Yo no sé Yo le di una orden a mi asistente Esther, vení para acá No, perdón, sí, yo le quería explicar No me expliques nada, yo te di una orden No, 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 yo se lo di a Germán Porque como él ya va a estar en la calle No, el que va a estar en la calle vas a ser vos Si me seguís contradiciendo, tontito Perdón Ay, no, 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 yo voy al banco No tengo problema, voy al banco, me encanta ir al banco A ver, cállate, ¿vamos a poner las cosas en claro? Mis asistentes son la secretaria, la mucama, los cadetes Los que sirven el café, a los que les doy una orden ¿Está claro eso? Sí, obvio, sí, está bien ¿Vos qué mirás? ¿Sabés qué? Para vos tengo una tarea Se me manchó el saco, está en mi escritorio Andá, llébramelo a la tintorería de ese express que está en la quina ¿La conocés? Sí, es muy buena esa tintorería Yo siempre llevo un tapadito que me dejó mi mamá Pero ahora justo no lo tengo que ir a buscar Así que no le voy a poder hacer el favor Va, ¿sabés qué? Ahí tenés otra tarea Pagar el club y llevar el saco Sí, sí, me encanta, está muy divertida Me gusta hacerle estar acá y bueno ¿Qué mirá? Una cosa le digo Yo plata y miedo nunca tuve Andá al banco y volví Quédate tranquilo, ¿sí? Con permiso Adelante No, perdón, se me hizo tardísimo No, 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 no No hay drama No hay drama Está todo bien Es una cliente mía, ¿sabés? Y prefiero directamente atenderla Yo, allá No, no, adelante de toda esta negrada Sí, me la llevo Dale, Andy Ven, vení por acá San la muerte bendito Que el dueño de este pañuelo se pudra lentamente Que su corazón sea triturado Como yo he triturado el corazón de este pollo Que su espíritu Descienda a los infiernos Y caiga, y caiga, y caiga Y jamás pueda levantarse Jamás Jamás ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿Qué estás haciendo? De cocineras Podemos decir que estamos preparando un risotto con menuditos Ah, pero sos muy graciosa, sí Decime, ¿de qué lado de la cama dormís vos? ¿Del lado de la puerta? ¿De dónde? Hola ¿Cómo estás? No creo que te interese Me interesa muchísimo ¿Todavía no te diste cuenta? ¿Qué querés? Tampelas gracias Con tu ayuda mi hermanito se terminó de hundir definitivamente Ya me las diste esta mañana No, 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 eso no cuenta Te quiero agradecer bien como te mereces Perfecto, entonces desaparecé Sería el mejor agradecimiento que me podés dar Yo había pensado en algo más interesante En una cena, por ejemplo Olvídate, yo no me pienso exponer con vos Hay una fila de mujeres esperando salir conmigo Pero si vos querés lo podemos hacer en privado, no hay problema Ni en público ni en privado, chao Vas a venir ¿Cómo? Te interesa, yo sé lo que te digo Tenemos que hablar de algunas cosas ¿De qué cosas tenemos que hablar? De Lara Valpadosi y su descanso eterno Ojo un pesado edificio de doce pisos Por ejemplo Mi chofer te pasa a buscar a las nueve por la esquina de tu casa Te espero ¿Cuándo empiezan a demoler? Y cuando llegue la topadora con toda nuestra gente Perfecto, gracias ¿Estás seguro, no? Absolutamente, sí Bueno, disculpe Vaya, gracias ¡Vamos que arrancamos! Bueno, entonces yo me quedo con esto y esto Bueno, Penélope Ahí va ¿El patito para qué es? Está genial Vibra, Mabel Lo podés poner en la ducha En la bañadera Escúchame, Pene Si yo llevo estos dos ¿Tengo descuento? Ay, no Esas no te entran en la promo porque no son artículos disciplinarios ¿Me entendés? ¿Cómo estás? ¿Ese, ese que viene a... ¿Ese para qué? Mabel, que no se instale Parece que nunca en tu vida fue usted a la reunión de tupper sex ¿Una qué? La reunión de tupper sex Ay, yo no lo puedo creer ¿Tendés pensar que hace un rato estábamos reprimidas pensando qué vendrán nosotros y ahora estamos de sex? ¡Yapi! Me parece que con esto a Bel lo voy a recuperar, chicas Me quedaron de las vacas flacas, ¿eh? ¿Ustedes se creen que la desgracia no vuelve? Vuelve No, no, no Justamente como no nos olvidamos Estamos comprando esto, ¿entendés? Pensá, Mabel, pensá Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mirá, estamos trabajando con artículos del placer nosotros acá, ¿no es cierto? Yo te puedo dar una explicación bien detallada de cada uno si se te ofrece Por ejemplo, el que tenés en la mano es el palito del amor que se prende de esta manera ¡Oh! ¡Che! ¡La quieren matar! Bueno, no te preocupes, están excitadas porque recuperaron el trabajo Sí Esto es una empresa, no un peringundín ¿Pero qué haces? Dame todo esto ¡Qué haces! ¡No, no, no! ¡La acabamos de cagar, Marcia! ¡Qué haces esto! ¡Preciente! ¡Preciente! ¡Temblaban! ¡Temblaban pensando que habían perdido el trabajo! ¿Y ahora qué? ¡Cuídenlo! No, lo que yo digo, ¿eh? No se puede tener un segundito de placer en esta empresa Bueno, me quedó la tanga Fé, dámela vos Este te lo pago ahora Sí, pármela ahora, sí ¿Ya te vas? Sí, me estoy yendo, sí ¿Querés que te ayude? No, 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 se traba, siempre se traba Siempre ¿Estamos un poco nerviosos todos o me parece a mí? Un poco Un poco Sí Está bien Ya me estoy llorando No, está bien Igual es comprensible, ¿no? Porque en un momento se iban a quedar en la calle Después tenían trabajo, ahora que no Está bien, es entendible Para mí no cambió nada Yo sé dónde está mi corazón Eso no se negocia Ahora, a ver ¿Te tratas bien? No me importa Sé de qué lado estoy y no lo negocio nunca Está bien, no me tenés que aclarar nada Yo no soy tu sobrino Estoy preguntando nada más No me toques ese tema Me da una pena Que estén peleados entre ustedes ¿Por qué? Una ola más en el medio de la tormenta No sé nada, así que No, no, Lautaro En este momento más que nunca Ustedes necesitan un amigo al lado Va Ya voy Bueno No te preocupes Todo va a volver a su parte No es cabrío, nada Nada No, no, queridos, gracias Bueno No, no me sirve cualquier vino Es una cena especial Va a ser en la mansión Tiene que estar todo impecable Que ponga la cristalería Sí Sí, sí, sí Es una mujer ¿Pero qué carajo te importa? No, no, te disculpo Y más vale que esté todo impecable Pero, ¿y el día? ¿Qué tal el día? Como siempre Como siempre No hiciste nada No No me digas que me viniste a visitar Porque la viniste a buscar a Renata No Vine a buscar a Renata Pero vine un ratito antes Porque así te podía ver Bueno Pero estás enojada conmigo No, estoy enojada Pero estás rara No me digas que no Porque estás rara Bueno, sí Estoy rara Y sí estoy enojada ¿Con fin? Sí Porque me fui Con un ramo de flores Al cementerio de Montepío Para agradecerles Estas dos mujeres Lo bien que te criaron Todo lo que te dieron Y me encontré Con que no hay ninguna tumba A nombre de María Y Turralde Ni de Grasa Y Turralde María y... Y Turralde Eso me dijeron Sí Lo que pasa es que Las cremamos Por eso No las ibas a encontrar Porque no están Ah ¿Por eso? Ah Ay, perdóname Ay ¿Ves? Ay, perdóname Yo pensé que me habían mentido Pensé que me habían mentido ¿Por qué te dicen? Sí, o que quieren salir ¿Por qué no nos quedamos a cenar Acá todos con tu mamá Por ejemplo, ¿no? Ay, sí, qué lindo Es que era una salida De chicas Programadas Ya de antemano Pero la próxima vez Tenemos que llamar Un montón Nosotras Un montón Chao 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 Igualmente allá Confesá O lo dejaste entrar A Lautaro Uribe Anoche No sé ¿De qué me estás hablando? Se ve que le gusta A ver si se te refresca la memoria Ay, no sé nada Te estoy diciendo Te lo explico de vuelta Anoche la ventana estaba abierta Y, por casualidad Lautaro Uribe Entró en esta oficina Y metió las narices ¿Y yo qué tengo que ver? No te hagas la tonta No te confundas de bando Vos tenés que ayudarnos a nosotros Porque te va a costar caro, cabezas Toriano Soltala Jefe Tiene que haber sido ella ¿Quién otro? Pero ¿qué importa quién fue? Lo importante es que no consiguieron nada Ella tiene que estar perfecta para trabajar ¿No te das cuenta? Anda Hasta hacer lo que te pedí Anda Está bien Vení, la acompaña Fuiste vos, ¿no? Sabes lo que hice Primero estuve con Sánchez Aarón Y después con vos Mi sobrino Me quiso sorprender Pero le gané de mano Igual tengo que reconocer Que son bastante odas ¿Vos sabías que iba a venir? Yo siempre sé todo Relájate Tenés que estar bien para trabajar Tranquila Hola ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que están demoliendo la casa? ¿Qué decís? Esta fue la basura de mi hermano San la muerte bendito Te pido que se pudra su corazón Que su espíritu descienda a los infiernos Y no se levante jamás San la muerte Ayúdame Por favor Que su corazón se pudra Concedeme este deseo San la muerte Concedeme este deseo Mirna ¿Qué haces aquí? Este es un reservado del 82 Para mí es uno de los grandes vinos El que más me gusta A vos veo que no te interesa mucho El mundo del sommelier Yo no vine acá para hablar de vinos Sin embargo Es un tema apasionante Porque hay muchos detalles Que confluyen para elegir Al mejor vino Me encanta Yo vine acá Porque me dijiste Que íbamos a hablar del arabalpados ¿Está bien? ¿Querés que vayamos directamente al punto? No hay ningún problema ¿Seguro querés hablar de eso? Quiero Cortala con un jueguito Sí Ok No hay ningún problema ¿Está bien? Vos sabiste de Vila como siempre. La que no salió muy favorecida es Lara. La que no salió muy favorecida es Lara. La que no salió muy favorecida es Lara. ¿Qué haces Lara? Vengo a ver a Eduardo. ¿Qué está ocupando? ¿Tu hijastro? Qué interesante se está poniendo esto. ¿Qué hago? ¿Lo dejo pasar o no? Qué nervios, ¿eh? ¿Te divierte mucho todo esto, no? Me encanta. ¿Ah, sí? Yo estoy haciendo lo mío. Retirando. Ah, bien, para señoras, yo me ocupo. Qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Hola, en especial, te voy a ir. Quería conocer a tu guarida. Ah, muy bien. Muy bien. Claro, es cierto que vos nunca estuviste acá, ¿no? No, no, no. Y como me diste la tarjeta pensé que era bienvenido, pero bueno. Sí, sí, siempre soy bienvenido. Sí, 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 sí. Me encanta que venga. Lo que pasa es que hoy tengo una noche complicada. Bueno, hacemos una cosa. Te espero. Yo mientras paso, te espero. Es que estoy con un tema de negocios que me va a llevar mucho tiempo. Ah, ¿negocios? Sí. ¿Qué negocios? Nada, nada. Me pidas que te cuente, ¿no? ¿No? No sé, te caía bien. Me caes muy bien. Sí, sí, de verdad en otra oportunidad me va a encantar invitarte que pases una noche estupenda con mis chicas, pero hoy no puedo. ¿Bracenas? No, estoy bien, no lo llamo. No, porque tengo miedo que te pierdas. Acompáñalo a mi sobrino que ya se va. Va a ser uno, ¿no? Sí, seguramente. Volvé. Gracias. Chau. ¿Se puede saber qué estás buscando en mi habitación? Estaba buscando unos analgésicos. Ah, los analgésicos están en el botiquín, en todo caso, acá. No creo que... Sí, lo que pasa es que Renata me dijo que tenía en su mesa de luz y por eso vine a buscarlos acá. Está, está. Lo que pasa es que la mesa de luz de Renata es aquella, ¿no? Esta, y... No le puedo creer, qué vergüenza. Estaba metiéndome en su mesa de luz. Perdóneme, perdóneme. No, preocupe, se despreocupe, se no hay ningún problema. Pregúntele a Olga porque el botiquín no tiene Olga, seguro. Ah, sí. Lo que pasa es que tengo una jaqueta. Ay, no. De toda la vida, una vez por semana, y los médicos me dicen que nada, que son las cervicales. ¿Qué sé yo? Bueno, le voy a pedir ahorita. Sí. Gracias. No hay problema. Ah. ¿Usted va a bajar a comer? No, no, la verdad, no tengo hambre. Estoy un poco cansado. Pero si no esté tranquila nomás, no hay problema. Está bien, va a ser mejor que se recueste. La verdad, la verdad. Se lo ve agotado. Estoy, estoy agotado. Estoy terriblemente agotado, sí. Cuídese. Descanse y cuídese. Sí, sí, gracias. Es que sea un parque. Es que sea un parque. Sí, es que sea un parque. Sí, sí, es que sea un parque. ¿Qué haces acá? Váyase. Tranquila. Firma. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? La excepción de la obra que necesitamos. Pon el gancho. Nos mandamos tu video porno a todos los medios de comunicación. Y encima nos bajamos al internet. ¿Qué está diciendo, por Dios? Mi familia, mi carrera. Ustedes no me pueden hacer esto. Que te quede claro. Con el almirante no se jode. Firma. Ya está, ya pasó. Dautaro se fue, no te vio. Así que podemos seguir disfrutando de esta magnífica venada. Gracias. Para que veas cómo conozco tus gustos. Este es el mejor flan de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Para este apetito? ¿Qué fue? ¿La llegada de Lautaro o la foto que te mostré? No me contestaste qué vas a hacer con las fotos. Renata Medina tiene miedo. Que no se diga, por Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? Nada que te perjudique. De verdad voy a guardar muy bien tus sentidos. ¿Y cómo lo sé? Me tenés que creer, no te queda otra. Además te tengo que agradecer por lo que hiciste por Lara. Últimamente ya no me servía. Le pedí que me consiguiera cosas de Lorenzo, pero no me consiguió nada. Y supongo que vos tuviste mucho que ver con todo eso, ¿no? ¿Para qué haces esto? Para que te des cuenta con quién estás tratando. Y para que valores nuestra alianza. ¿Tenemos una alianza? ¿Te parece que no? Me parece que esta alianza juega solo a tu favor. Bueno. Es cierto, pero mirá el lado positivo. Por lo menos no estás presa. Vamos, Renata, ¿dónde está ese sentido del humor? ¿A vos también te conviene estar con una persona poderosa como yo, o no? Yo también tengo una carta a mi favor. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Yo sé que te come la cabeza saber por qué estoy con Lorenzo. ¿Y me lo vas a contar? Esa carta me la quedo para mí. Muy bien, muy bien. Tenés pocas fichas, pero la juegas muy bien. Te felicito. ¿Por dónde me voy? Esperá. ¿Perdón? Yo sé que esto atenta contra tu belleza, pero... es importante que te la pongas para pasar esa percibida, ¿sí? Igual te queda divina. Ramos te está esperando a la puerta para llevarte a tu casa. Sé viajar sola, gracias. Dale, que no tengo todo el día. Firma. Perdón, ¿usted es familiar del paciente? No. Entonces no tiene por qué estar acá. Retírese, por favor. Se estamos comunicando. No le voy a preguntar de qué se trata. Pero usted tiene que estar tranquilo. No tiene que hacerse problema por nada. Le juro que hago lo posible. ¿Me puedo ir ya de aquí? No, todavía no. Está mejor, pero tiene que quedarse en observación algunas horas. No puedo darme el lujo de perder el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, por favor. No está perdiendo el tiempo. Está cuidando su salud. Seguramente mañana le van a dar el alta. Buenas noches. Buenas noches. Ah, Diego. Buenas noches, Martina. Gracias por cubrirme. No, por favor, no hay problema. Si querés me puedo quedar un rato más. No, tranquila. Anda a descansar. Bueno, cualquier cosa que necesites, avísame. Sí. Del resto de la guardia me ocupo yo. Intente estar tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, lo importante es que descanse. Eso es lo importante en este momento. ¿Y los menudos? Pero a este carnicero no le voy a comprar más. ¿Te da una bronca? ¿Horas para pelearte con un pollo? No me estoy peleando. Primero, tenía insomnio, entonces me dije, bueno, adelanto y cocino para mañana. Segundo, le compré al carnicero nuevo y me robó los menudos del pollo. Los menudos tienen que estar acá adentro, Olga. Vienen acá en una bolsita con el corazón. Sí, no, ya sé cómo vienen los menudos. Pero faltan los menudos en este pollo. Bueno, Olga, habrá una señora que se llevó un pollo con dos corazones, dos menudos. Sí, justo el corazón del pollo, que es lo más rico. Bueno, Olga. Buenas. Buenas noches, señora Mirna. Evidentemente hoy nadie puede dormir. No. ¿Necesita algo, señora Mirna? Eh, no, dejar la tacita de té nada más. Ah, bueno, por casualidad este no vio los menudos del pollo, ¿no? Olga, ¿cómo le vas a preguntar a la señora Mirna si vio los menudos del pollo? ¿Qué tiene que ver? Por ahí le gustan. ¿Y qué? ¿Se los cocinó? No. Yo no cocino. Y menos pollo. Me da... ¿Te das cuenta? No le gusta el pollo. No le confío nada a esta. Hasta para mí que los menudos se los agarró ella y se los cocinó. No, no confíes en nadie, Olga. Me voy a dormir. No, 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 no. ¿Renata? ¿Renata sos vos? Pensé que llegaba más temprano. Sí. Sí, es que me demoré porque me quedé cubriendo a Diego que tenía que salir. ¿Vos llegaste más temprano? Sí, yo... Nada, lo perseguí a mi tío. A ver si puede encontrar algo. Ah, Lautaro, Lautaro, por Dios, no te metas con tu tío. Es un hombre pesado. Hoy mandó gente de él al hospital. ¿A quién? No, no te preocupes. Nada que ver conmigo, pero se ve que mandó gente. Estaba buscando a alguien. ¿A quién buscaban? A un diputado, Sánchez Aarondo. Estaba en el hospital porque inauguraba en una sala de neonato. Bueno, no sé, se ve que mandó gente para amenazarlo o algo así. ¿Pero cómo sabés que esa gente tiene que ver con mi tío? Lautaro, porque en un momento nombraron al almirante. ¿No lo llaman así a él? Sí. Bueno, no escuché mucho. Lo que sí, se ve que querían hacerle firmar unos papeles. ¿Lo firmó? No, me parece que no. Pero se asustó, le dio un sol menazo. Después volvieron. Volvieron porque no van a estar en paz. No se van a quedar tranquilos hasta no lograr que firme los papeles. Tendría que contactar a Sánchez Aarondo. Lautaro, por Dios, son hombres pesados. Tengo que contactarlo, tengo que hablar con él. Es una víctima más del almirante. Capaz que pueda aliarse con nosotros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con él? Es un diputado nacional, tiene contactos. Es un tipo grosso. Mi amor. Hola. ¿Te demoraste? Sí. ¿Qué haces que no estás durmiendo? No, no hay caso, no sé. No puedo dormir, me siento mal. ¿Por qué te sentís mal? No tengo idea. La verdad, me traté de acostar, de descansar, pero no hay caso, no. ¿Tomaste la medicación? Sí, sí, pero es como si nada. No sé, me siento más débil, cansado, como desarmado. ¿Y vos? ¿Cómo lo pasaron? Nosotros lo pasamos muy bien, conversamos, estuvo bueno. Fuimos a comer una pizzería en el centro. ¿A una pizzería? Fueron así vestiduitas, fuiste a una pizzería. Sí, me quería morir. Yo le dije, mirá, vamos a un restaurante, comemos rico, todo, me empituqué para qué, para comer ahí con la mano una pizza. Qué bueno, pero lo pasaron bien, por lo menos. Sí, lo pasamos bien, lo pasamos bien. ¿Vos estás un poquito estresado y deberías relajarte, tratar de descansar? Traté, mi amor, traté, pero no hay caso, no puedo, no puedo, no sé qué pasa. Bueno, mi vida, apaga la luz, yo me voy a poner en pijamita. Bueno, a mí te espero. Ya, mi amor. Permiso. Tengo novedades, ¿eh? Ubicamos a la mujer que estábamos buscando. Bien, ¿dónde estaba? Me lo van a confirmar, pero ya sabemos dónde paga. Perfecto, que no la pierdan de vista. Estamos en eso. Hay otra cosita que le quería comentar, almirante. ¿Contró? Fui al hospital a visitar a Sánchez Sarondo. ¿Y? ¿Firmó? No. Las cosas se me complicaron un poquito. Resulta que estaba en eso cuando apareció la mujer de Lautaro, en la médica, vio, y me enganchó justo apretando al diputado. Pero vos sos imbécil, Soriando. Y bueno, la mina se suponía que no tenía que estar de guardia y a último momento reemplazó a un colega y apareció ahí. ¿Y ella se dio cuenta que ibas de mi parte? No, no creo. La Lautaro ya debe estar al tanto de lo que vio su mujer. A esta altura no creo que se sorprenda de nada, ¿no? No lo subestimes. Mi sobrino es muy rápido. Debe estar queriendo hacer alianza con Sánchez Sarondo. ¿Le parece que va a reaccionar tan rápido? Sí, es igual a mí. Hace una cosa, decíle a Bracenas que vaya a controlar la habitación del diputado. Que no entre nadie. No quiero que estos dos empiecen a cambiar figuritas, ¿está claro? Clarísimo. Inmediatamente. ¿Lorenzo no viene a desayunar? No, salió temprano con Lino y van a arreglar el auto, creo. Más tostadas, café, té, algo más... No, gracias. Bueno, entonces yo aprovecho para ir a la carnicería a ver si consigo un pollo con todos los menudos. ¿Qué dijo? Está un poquito nerviosa. No le das caso. Ten problemita con los pollos. Mira, no te rías tanto que la hermana Lorenzo tiene pruebas que me incriminan mal. ¿Cómo pruebas? ¿Qué pruebas? Pruebas de las cosas que yo tuve que hacer para seguir con la misión. ¿Y qué quiere? ¿Qué va a querer? Que juegue para él. Ay, qué peligroso que es esto. Vos no lo provoques. Pero yo no lo provoco, pero él sabe demasiadas cosas y no le importa nada. Sí, ya sé, ya sé que sabe, sabe mucho. Pero bueno, algún lado flaco debe tener. No tiene nada. Todo el mundo los tiene. Algún trapito sucio, algo escondido, algo... Este tipo no le tiene miedo a nada. Es el más difícil de los que te topaste. Pero yo te voy a ayudar. ¿Sabes qué es lo bueno? Que él quiere lo mismo que nosotras. Arruinar a Lorenzo. No es de fiar. Igual que nosotras. Bueno. ¿Qué haces acá, eh? Se supone que nos vimos acá. Sí, nos vimos. Pero ahora la vengo a ver a mi mamá. ¿Qué pasa? Hola, Esme. Hola, Ana. Un poco nerviosa me olvide. Baja, Alian. Tu mamá no está. Sentate. Tu mamá no está. Está un poquito nerviosa y decidió ir a la carnicería. ¿Qué dice esta? ¿Eh? No le hagas caso. ¿Qué querés? ¿Media luna, tostada, manzana, mermelada? ¿Qué? Eh... Aprovecha. No, 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 no. Hazme una. ¿Cuántas cosas que ponen acá a la mesa, no? Sí. Te empachás de entrada. Qué bárbaro, ¿no? Recuperar la vista para ver esto. ¿Para ver qué? Bueno, esto, las tres reunidas, en familia, sentadas, tomando un desayuno, primera clase, maravilloso, en el living de Lorenzo Uribe, instaladas. Si María nos viera. Y esto es como el de la colimba. Te marcan cuando entras, cuando salís, te tienen hasta las bolas. Es así. Cuando pensás que nada puede empeorar, se pone peor. Siempre se puede estar peor. Bueno, es trabajo, y el trabajo a veces es así. Sí, pero igual vos te querés morir, ¿no? Los trañas un poco a Uribe. Dejábala, tranquila, nene. Es verdad. No, no, no. No, porque yo sé que el señor Uribe va a retomar su lugar y la empresa va a salir adelante. Estoy segura. Y yo me voy a ir al Caribe con dos negros que me apantallen. Despertaste, nena. ¿No se dirá? Ay, Dios mío. Sí, ¿llamaron de la Cámara Inmobiliaria? Buenos días, señor. Llamaron de la Cámara Inmobiliaria y quieren una reunión para mañana. No, hoy o nada. Que me traigan al despacho las planillas de ingresos. Cómo no, señor. Te querés matar, ¿no, Marcia, con estos? ¿Qué haces acá? ¿No tenés nada que hacer? ¡Marcia, venga para acá, ya! Sí, señor. Enseguida. ¿Se puede saber por qué carajo no está firmada esta escritura inútil? ¿Qué onda? No, no sabés lo que yo. ¿Qué pasa? No tenés ideas del lenguaje. ¿Cómo? Ay, me siento mal. ¿Qué? Pará, Marcia. Ay, no, 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 Marcia. Tranqui, pará. ¡Eh! Cortadito, como a vos te gusta. ¿Sabés que sos la mamá que hace los desayunos más ricos del mundo? Ay, ojalá. Ojalá. Lina, cambiando de tema, ¿qué devotas que son Renata y tu tía Mirna? Se la pasan yendo a la iglesia. Bueno, mejor. Así podemos charlar. Tranquilas. Sí. Sí, es verdad. Bueno, no lo tomes a mal. No quiero ofenderte, pero... tu tía Mirna... ¡Qué mujer tan rara! Es como que es una señora que no me termina de ser rara. No es mala, ¿sabés? Lo que pasa es que le pasaron muchas cosas en la vida y, bueno, eso, pero... ¿Qué cosas le pasaron? Ay, hablemos de otra cosa. ¿Vale? Sí, sí. Mirá, yo quería pedirte un favor muy grande y no quiero que te enojes. No. Yo quiero que me ayudes a encontrar a mi papá. ¿Qué? Yo sé que para vos es difícil. No quiero que te enojes, pero me gustaría que entiendas que para mí es importante. Yo necesito cerrar mi historia. Necesito verle la cara, por lo menos. ¿Saber quién era? Eh... No... Es que pasaron muchos años y... Eh... No sé si tengo ganas de volver a verlo. Olga... Eh... Mamá, yo... Quiero... Ay... A lo mejor tu mamá le dijo cualquier cosa a él también. A lo mejor le mintieron. A lo mejor... No sabemos qué pudo haber pasado. En cambio, si lo buscamos y... Y por lo menos hablamos con él y... No. No, 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 no. Es... Es una locura. Y además, ¿dónde empezarías a buscarlo? Por cualquier lado. Yo qué sé. Por cualquier lado. Te preocupan tanto los muertos y él que puede estar vivo y por ahí... No, no. Olga. Esmeralda tiene razón. Así puede cerrar la historia. A partir de ahora no están solas. Están juntas. Y estoy yo que lo puedo ayudar a buscarlo. Mabel, decime que estoy soñando. No, si es una pesadilla. Callate, Mabel. Callate, me quiero matar. No me jodan más. ¿Qué pasa a esas caripelas? ¿Eh? ¿Y esto qué es? El fin del mundo. Me sacaron una máquina de café y me pusieron este mamotreto y nos van a querer cobrar. No, no es para tanto, che, si hay miedo, hasta me dieron fichas para repartir gratis entre nosotros. A ver, ¿y cuántos tenemos para cada uno? Dos, dos. ¿Me estás cargando? Dos cafés por día, yo me tomo como cinco, a ver. No, dos por semana. No. Son dos por semana para cada uno. Ana, Ana, no. Es un disparate que nos quieran hacer esto, ¿entendés? El café, la sangre de los oficinistas. Por semana, dos. Dios, yo no te digo que no lo puedo creer. Hace un día que estamos en Megaprotters y ya nos da como extraño Uribe Propiedades. Sí, al lado de esto era el paraíso. Bueno, che, peor hubiera sido si cerraba la empresa. ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Dentro de poco nos sacan el DNI, ponen una textil, nos encadenan a la máquina de coser como mano de obra indocumentada. Acordaste lo que te digo. No quiero ser indocumentada. Vos te das cuenta, ¿no? Que antes nunca hubieses podido estar acá conmigo, vigilando. ¿Para qué pensás que me operé? Para ayudarte, por supuesto. Esa es la mansión del almirante. Sí. lindo lugar, demasiado lindo. ¿Qué quiere decir? Mucha plata que hay. Plata mala vida, negocios sucios. Bueno, ¿qué se puede esperar de hoy no vive? Son todos iguales. No, todas no. Ah, ya salís a defenderlo. ¿Qué lo vas a defender? Shh. Esta es la oportunidad que estábamos esperando, papá. Hay que aprovecharla. No sé, no sé. No estoy tan seguro. Lo que escuchó y vio a Martina, lo único que hace es confirmar el poder que tiene Eduardo. Está bien, pero Sánchez Salón es un diputado muy conocido, muy poderoso. Seguramente va a ser nuestro aliado. Él tiene mucho más medio que nosotros. Eso es cierto. Sí, pero Eduardo le pegó fuerte. Mirá dónde está. Le pegó donde más le duele. Pero le podemos dar la posibilidad para que contraataque. ¿Cómo? Sánchez Salón lo mejor sería en el hospital, ¿no? Mientras está internado. Bueno, lo que yo puedo hacer es retrasar el alta hasta que Lautaro lo pueda ver ahí. Hacelo. Hacelo. Hoy mismo lo voy a ver. Hacelo. Bueno, yo tengo que ir al hospital. La verdad, me alegra que todo esto por lo menos los está acercando. Eso es bueno. Los dejo. Bueno, gracias Martina. Bueno, un rato voy al hospital. Chao. Gracias. ¿Por qué? ¿Por lo de Sánchez Salón? ¿Por qué? Sí, por tu actitud que me da mucho ánimo. Me hace muy bien ver la posición que tomás para defender lo nuestro frente a mi hermano. Bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? ¿Qué? No, estaba pensando en lo que dijo Martina. Por ahí esto nos acerca. Me siento mejor, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, pero igual tenés que esperar que te haga algo de esa medicación que te dieron, ¿entendés? No, no, me hizo afecto, sí. Estoy bien, te juro que estoy bien ya. Bueno, igual tenés que esperar que venga la doctora y que te lo diga ella, Marcia. ¿Eh? Moro, ¿qué? Tomás, ¿qué? ¿Qué es eso? No. Lo del taxi lo pagaste vos. No importa, guardalo, ya lo pagué yo. Por eso te lo doy. Y por eso te digo que lo guardes. Ya está, lo pagué yo. ¿Está bien? No te reconozco. Me hubieras arrancado los dedos antes. Bueno, son, la gente cambia, hay cosas que te hacen cambiar. ¿Qué cosas? Cosas, cosas que, que nos pasan cuando, cuando estamos solos. Vos siempre me ayudaste a mí, en muchas cosas. ¿Te parece que te ayudé mucho? Sí, Marcia, me ayudaste muchas veces. Cuando yo necesité de una mano, siempre estuviste vos para ayudarme en todo momento, vos no. Vos también estuviste para ayudarme. ¿Subiste? Sí, estuve, está bien. Pero de otra manera, no de la forma que me hubiese gustado. la única persona que me ayudó fuiste vos, Marcia. Nunca tuve a nadie así como vos que me ayudé. En serio te digo. Ay, moro, qué bien. ¿Qué? 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 ¿Qué se creen? ¿Qué están en la parada del bondi que se ponen a chapar así lo más tranquilo? ¿Puedes calmarte un poco? Es un hospital, acá la gente sufre, está mal, se muere, ¿sabés eso? Por favor, ¿podés dirigirte de otro modo a nosotros? Me dirijo como se me da la gana, vos no me vas a decir a mí como yo tengo que hablar. No empecé, te lo pido por favor. Es que eso, todo lo que quiero decirle a tu vieja es que no me llame más porque me está quemando la cabeza, ¿sabes que estamos separados? ¿Por qué lo tratás así? Vos lo dejaste, querida. Sí, lo dejé porque no sirve para nada. Usted también lo tendría que ir dejando. ¿No se dio cuenta todavía por qué está con usted? A él lo único que le importa es la plata, nada más, la guita. Eh, Vanessa, andate, estamos acá esperando gente, estamos esperando a la... ¿La quiere ventajear? Él la está usando. ¿Te podés ir? Yo le gusté mi guía, mi guía, hasta que me deje pelada. Sentáte, amor, sienta. Sienta. No le hagas caso a lo que dijo esta loca de mierda, te lo pido por favor. No, claro, es una chica despechada. No sé, pero lo que ella dijo no es así. Puede ser que en principio sí, pero ahora ya no. Uh, David, David, te creo, sí. Ven. No, estos son los anchos. Bueno, pero lo tengo que anotar, porque yo aprendo todos los veranos y todos los inviernos y no me olvido de esto. Pero, mi amor, eso no tiene mucho valor. Este es el que tiene más valor. Sí. ¿Cómo es la señal esta? Muy bien. ¿Y este? No, ese es así. ¿Y este? ¿El dos? Ojalá te toque muchos dos. Basta, Lino. Así me dirás muchos besitos. ¿Y este cómo es? Basta. ¿Podemos jugar acá las cartas? Sí, no pasa nada. El señor Lorenzo estaba acá, así que no. Si cualquier cosa me necesite, me llamo. Bueno, si no tenías que llevar al señor Lorenzo, la podrías haber llevado a mi mamá. Es que no quiso. Si iba acá a la tintorería, aparte quería que nos quedemos acá, así charlábamos. ché, hablando de tu mamá, ¿la convenciste para ir a buscar a tu papá? Sí, no, no quiere saber nada. No, no quiere. Dice que, que no, que yo qué sé, no, no quiere saber nada. ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a seguir buscando. Yo te voy a ayudar. Aparte ahora, ¿sabés qué? Tenés el nombre y el apellido, así que... por eso, por eso, yo lo voy a seguir buscando. ¿Viste la novela ayer? No, ¿qué pasó al final? Porque... Que Gustavo lo encontró el papá. ¿Cómo que lo encontró? Lo encontró el papá. Pero que ayer pasó eso. Ayer pasó eso. No, no, porque justo va al hospital a donar sangre. Sí. Y cuando va, el padre está internado. No, ¿sabés qué capítulo? ¿Anoche? ¿Anoche? ¿A mí me dio una cosa? ¿Pero vos no fuiste a comer con la nata? No. Sí, pero la vi igual. Ah, en el restaurante. Eso te quiero decir. ¿La viste en el restaurante? No, la vi, porque me la grabó Marianela, de al lado de mi casa. ¿Y qué pasó al final? ¿Le dijo el marido eso? Sí, le dijo toda la verdad. No, fue un capítulo, pará, ¿doy yo o das vos? ¿En serio? ¿Se lo dijo? Todo, todo, todo. Y además, como se encontraron, buenacito. ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? ¿Tú bien? Sí. No sé yo cómo se puede. ¿Qué haces acá vos a esta hora? Nada, te vení a invitar a jugar al golf, ¿viste qué lindo día? ¿Pero cómo jugar al golf? ¿No tienes que estar laburando? No, ya no, ya no. ¿Cómo ya no? No, no, renunciaste, te dije que me avisaras, Hugo. No, no renuncié, me echaron. ¿Cómo que te echaron? Sí, sí, tu hermano puso esas mierditas de Bracenas y ¿cómo se llama el otro sorete? A Soriano, para revisar los números, las cuentas. ¿Qué dijo de puta? Me dijo que iba a dar su palabra. Bueno, yo también creé en la palabra de ese. Pero no te calentes, no te calentes. Escuchame, sé cuánto, que no me tomo vocaciones. Ya está. No, hombre, no, no es justo eso. No importa, vamos a pasear, mirá qué lindo día, hablamos de la vulva en otro momento. Pero no, no, esto no puede quedar así. No, no, no. Dejá, no, ¿qué dejá? ¿Qué dejá? No, ya mismo voy a hablar con este pedazo de turro. Pero no te calientes, que no me caliente, que no me caliente. Sánchez, ¿sabrón lo que pudiste averiguar? Lo querés que le pasé en el alto para mañana. Perfecto, eso es una genia. ¿Estás solo? Sí, el custodioso fue a hacer un trámite o algo así, es el momento, tenés que aprovechar este momento. No, voy a ir a ver ahora. Mirá que no tenemos mucho tiempo, pasé lo más rápido que pueda. ¿Qué pasa? Un tipo que trabaja para mi tío. ¿Qué lo están custodiendo acá dentro de sus vidas? ¿Qué no quiere? No pasa nada, escúchame, ¿y te voy a lograr verlo a Sánchez Alondo que te va a pasar por ahí? Sí, no es de otra manera, está del otro lado de la puerta a la habitación, tenés que pasar por ese pasillo sí o sí. No, se me va a ocurrir, no me puedo ir acá sin hablar con él. No hagas locuras, te lo pido por favor. No pasa nada, tranquilo, está todo bien. Yo tengo que seguir con lo mío, me tengo que ir. yo me quedo hasta que se vaya a ver a cenas. Prometeme que te vas a cuidar. No pasa nada. qué raro este tipo, con tremendo auto, tremendo mansión y mirá el lugar donde viene. Peor que Montepío, pero mucho peor. Yo me pregunto qué hace ese tipo ahí en esa tapera, ¿qué buscará? A lo mejor viene a ver una curandera o un brujo o un humano santa, andás a ver. No, no creo, no creo, no tiene el perfil ese. Bueno, bajemos a averiguar. No, espera, 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 ¿no me dio? No, no sé si nos veo, no, me parece que no, pero conoce mi auto, así que vayamos mejor. No puedo creer que no vamos a poder averiguar qué carajo hace este tipo acá. Quédate tranquila, yo voy a volver y voy a averiguar todo lo que haga falta. Dale, arranca. Señor, ¿Sánchez Sarando lo ubicás? Sí, todo el hospital sabe que está acá. Necesito llegar a la habitación de él. Vamos, vamos. No, no, para, 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 no puedo pasar por ese pasillo porque hay un tipo que tengo que evitar ahora si eras. ¿Quién? Lo recaso, mate un poquito. Es que hay un tipo en un diario. Sí. Bueno, trabaja para mi tío, tengo que evitarlo, por favor. ¿En qué andarlo, no te vas a meter? En nada. ¿En qué me vas a meter? No te voy a meter en nada, la verdad confía en mí, pero necesito que me ayudes. Por favor. No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie, pero déjame ver que esté cerrado acá por las escuelas. ¿Me preparás un cafecito? Claro. Me encanta tomarle las cosas a Uribe, comer todo, usar todo. Me encanta. Ahora te cierro. Es el importado, ¿no? Sí. Bueno, el que está acá seguramente es el importado. Pero volvamos nosotras a nuestro tema de salida que hicimos recién, por favor. Hoy encontramos algo, ¿eh? Sí. Porque este tipo, el almirante, no va a una tapera así como así. Aunque nosotras nos sorprendamos del lugar donde estaba. ¿Qué era ese lugar? Qué bárbaro. ¿Eh? Hay que volver ahí, ¿eh? Hay que averiguar a ver qué es lo que pasa. Sí, pero tenemos que tener cuidado porque se nos descubren. No, no, vos no te preocupes. Voy a ir yo vestida de otra manera, por supuesto. Está bien. Y voy a averiguar, voy a saber. A ver si algo tenemos que encontrar. Lo vamos a encontrar. Este almirante seguro que tiene un secreto, como todos los Uribe, que sea una mierda. Sí. No me puede tener más agarrada como me tiene. Muy bien, gracias, muy bien, vamos bien. ¿Viste? Y vos que no querías que yo viniera acá. Bueno, igual te tengo que reconocer que es peligroso que estés acá. Sí, ya sé, ya sé. Pero que también muy bien me hiciste. Claro, porque te voy a ayudar, porque voy a sumar. Bueno, voy a ver dónde está Lorenzo. ¿Qué le vas a decir? Lo mismo de siempre que fuimos a misa. Ah, bueno, muy bien, así no meto la pata. Yo voy a ir al baño. Vamos. Me da asco el café importante. No, 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 no. En este área está internado el diputado Sánchez Alondo. ¿Y usted quién es? Su custodia. Ah, mucho gusto, señor. Yo soy enfermera de este hospital y tengo que pasar, así que si por favor me lo permite. Está bien. Mirá. ¿Qué llevas acá abajo? Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del anterior, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen... tu odio quedó atrapada en esa casa en ese momento y en ese día. A lo mejor al destruirla yo te liberé. ¿Vos sabés quién es ese tipo, el almirante? Sí. Es el tipo que está hundiendo mi familia y que nos sacó la empresa de las manos. ¿No me vas a dar el nombre? Sí, se lo voy a dar, pero si acepta aliarse con nosotros. No sé, ¿no? ¿Te puedo llamar para que salgamos otro día? Hoy estoy sola, pero si llego a estar con Lorenzo me complicas bastante. No, no te preocupes, está por acá. Recién se acaba de ir. No, no me imagino cómo funcionaría todo esto. Es que nos podríamos complementar. Usted tiene contacto, nosotros podríamos actuar en lugares donde usted no puede, ¿entiende? Pero con esta gente no se juega, no se pueden dar pasos en falso. Es que no vamos a dar ningún paso en falso, se lo aseguro, créanme. Está bien, a ver cuál es tu plan. Te dije que me complicás. ¿Cómo? ¿Entonces él estaba hablando con vos? Lorenzo. ¿Lorenzo sos vos? No te podés morir todavía. Vos sabés hacer otras cosas, tareas que tienen que ver un poquito más con lo físico. ¿Me vas a seguir jodiendo con eso? No, ¿cómo te voy a joder a vos si vos sos la preferida del almirante o no? ¿Hay que sacar número? Sí, saca número y ponete atrás de la rubia. Tu papá tuvo un infarto. Este tipo acaba de decir que vos sos la preferida del almirante. ¿Qué quiere decir con eso? Acá están. ¿Listo? Sí. Es que no entiendo por qué te mando a vos. Porque él está en una reunión con un diputado. ¿Con un diputado para qué? Porque el almirante está extorsionando a este diputado. Lautaro lo vio en el hospital y ahora lo iba a volver a ver. Ah, o sea que lo tiene como aliado. Tiene aliado a un diputado. Qué suerte. Sí, sí, así es. Yo no soy lo que vos pensás. ¿Qué tiene que ver con... con ese famoso secreto familiar? ¿Qué? qué? Hay que aprender en el cupso de la mentira y qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!